Venían de fumarla por ahí con la mente abierta Domingo en el local, pura anestesia Ya no es tan jodido, el coco va solo, no lo notas Ven, tócame la sien, que te hablo en notas Sujétame cuando vea triple o me falle la fe O la paciencia porque todo está por ver Copian lo peor de los mejores, lo hacen todo al revés Sin amor y por parné y encima peta en la sala Yo ya no sé, está todo de capa caída o va fetén Yo la sartén en la mano y por el mango y de vestirme por los pies Primero elijo las tapas, luego lo que me pondré Ellos tienen mucho respeto y pocos play, les guirí Mi culo va de tritio, está re chillín Puesta por mi equipo y gana el dealín Serlo por superación sin creerte el biggie Te hace batear el récord desde cualquier banco de tu city Mata a este batracio, salta desde el ático De todos menos serif Mi celebro en California tras las huellas del yeti Yo guardarme en tu coco como puta dopamina Venían de fumarla por ahí con la mente abierta Original made in Madrid, no busques defectos de China Puesta por mi equipo y gana el dealín Un garabato universal, desdibujado Sujétame cuando vea triple o me falle la fe Cuando escogió en humano esta forma de evolución Celebro en California tras las huellas del yeti Queda poco para colgar la chaqueta en backstage Sigo girando como bobinas Tu sobrevalorado como Nicolas Cage Y ocultándome en tu coco como puta dopamina Me estoy curando solo, no necesito aspirina Original made in Madrid, no busques defectos de China Tan solo abre las puertas e imagina Mis rimas el océano, las tuyas no pasan de una piscina Un garabato universal, desdibujado Y yo jugando al chico solitario que acaba embrujado A veces pienso que esto no es tan necesario Pero mi vida sin un bombo carece de comentarios Varios hijos de puta me intentaron vender Por un par de denarios al parecer Casi en el punto de arder, extraordinario ¿Tú qué cojones vas a hablar si no sabes de lo que es rutinario? Mi imperio se va a convertir en emporio Me iré de caza con mis negros por el ario Sigo en un mal precario Donde solo hay desdicha y nunca hay solución Cuando escogió en humano esta forma de polución No lo sé, pero se introduce solo al caos Si bien el fin del mundo que nos pille follando y tumbaos Con 21 soy el papi junto a Mario Y a los jefes no les gusta que no ocurren sus becarios ¡Gracias!